Bueno, pero dejémonos de añoranzas y vayamos para adelante, Horacio Robelli. Sabés que estamos invitados para ir el 9 de septiembre a Mar de Ajo, a dar una charla. Vamos a ir con Jauretche, vos, yo, una banda que quiere meterle al debate político, económico, profundo. Así que nos vamos a ir, ya estamos preparando las vituallas para irnos para allá. Pero bueno, hoy tenemos que hablar del dólar y del programa de Sergio Massa. Empezamos por lo primero, vos decías de Massa, porque Massa es tratado al fondo, como un perro malo, atado al fondo. Primeramente hice una terrible evaluación, Massa se unió el 3 de agosto del 22 con un dólar oficial a 140 pesos. Ayer ese dólar 29 de agosto, 47 días más tarde de la corrida cambiaria que comenzó el 11 de julio, pero un año, un poco más tarde, de 140 pesos lo pasó a 367 pesos. Se aumentó en un año 162% el dólar oficial. Por supuesto, el dólar que más subió es el dólar de fuga, el dólar MEP, que estaba el 3 de agosto en 280 pesos. Y ayer cerró a 600, perdón, el dólar contado con liqui. Estaba a 288 pesos y ayer cerró a 802 con 33, aumentó 179%. 802 con 33. El contado con liqui, que compra una acción o un título público acá y lo venden afuera, o sea, es doble daño, porque fue de capitales y es extranjerización. El mismo Larry Finn dice que compró su participación que tiene en Techin y en el Grupo Galicia sin moverse de sus oficinas a Nueva York, comprando por la mitad o menos la mitad lo que él sabe que vale el Grupo Galicia o el Grupo Techin. Bueno, esta barbaridad que estamos viviendo la propicia del FMI y la propicia, y el gobierno la acepta. Este gobierno acepta lo que el FMI dice. Rápidamente, hay un instituto norteamericano, pero que todo el mundo consulta sobre, no es tan piedrino, pero todo el mundo lo consulta como si fuera la Biblia que se llama Global Product Price, que es los precios de todo el mundo. Bueno, tengo los datos de julio, porque evidentemente con agosto con la devaluación menos. Por ejemplo, la Argentina en la canasta de alimentos es el país en dólares, en dólares es el tipo de cambio oficial. Es el país más barato de toda la región, de todo América, de todo el continente americano. Por ejemplo, la carne de vaca por kilo en Chile sale 19,83, en el mostrador, 19,83. En China, 18,19. En Estados Unidos, 15,39. ¿Cuánto sale en la Argentina? 7,45 dólares. El tema que tenemos es que a 365 pesos el tipo de cambio oficial de ayer, eso es el kilo 2.719 pesos. El kilo de carne al mostrador, gracias a la devaluación de masa, hoy sale 2.719 pesos el kilo. El kilo de carne, según dice este instituto norteamericano. La carne de pollo es lo mismo, sale en Estados Unidos 10,30. En Argentina sale 4,11 dólares, pero el tipo de cambio de masa es 1.500 pesos el kilo. La leche sale 1,96 en Estados Unidos. Acá en Argentina sale 1,21, pero son 442 pesos el mostrador. El último, el aceite de cocina, que es un aceite mezcla entre girasol y, que acá produce canuel, monido canuela, monido río de la plata, aceite de la generaldeza, bueno. El aceite de cocina, en Alemania sale el litro 5,93. En la Argentina es el país más barato de, uno de los más baratos del mundo, de toda América y uno de los más baratos del mundo, 2,86. Pero en pesos, gracias a la devaluación de masa, es 1.044. 1.044. Y vos te encontrás, bueno, supongo que con esto nos habrán actualizado los salarios. Se van los salarios, se va la jubilación que paga masa con este 37.000 pesos. La jubilación, que es la mínima, pero que el 60% de los jubilados cobran la mínima o dobles de la mínima, es 124.460 pesos. Y déjame que te diga algo, aunque sea para sacarme la bronca en este micrófono. Los jubilados que ganan más no tienen ningún aumento. Bueno, está bien, bueno. Pero te quiero decir, ese aumento de 37.000 pesos, lo lleva 124.460 la mínima, son 341 dólares al tipo de cambio oficial, al tipo de cambio paralelo a la mitad. 341 dólares. Y estamos diciendo que la Argentina, los precios, un kilo de carne va a salir, están presionando para eso. Salía el mes pasado, equivalente a 7,45 dólares al kilo al mostrador, son 2.719 pesos hoy. Y el salario mínimo de Estado y Móvil, que también es operativo, más estos 30.000 pesos que le dan a los que perciben el salario mínimo de Estado y Móvil, son 142.500 pesos. 390 dólares. ¿Cómo podés vivir un país? ¿Cómo podés tener, con los niveles de precios que tenemos, porque ya han internacionalizado los precios? El drama que tenemos nosotros es que él permite igualar los precios internos con los precios externos. Todo el gobierno de Alberto Fernández permitió esto, igualar los precios internos con los precios externos. Entonces los tipos prefieren exportar. La carne se faena, según declaración de los productores de carne, 3,3 millones de toneladas de carne por año. Teóricamente le venden al mercado interno 2,6 millones, que cada vez venden menos. Eso te da 47 millones de toneladas y un poco menos de 50 kilos per cápita. Y se exporta un millón. Bueno, una se faena más y dos, ese cupo no existe, no van a exportar más. Por eso compiten entre venderle a China, venderle al precio internacional la carne y vendernos a nosotros. Prefieren venderle afuera que tienen yuanes y lo dejan afuera. Yuanes quizás son comodoras y lo dejan afuera o gran parte lo dejan afuera. O sea, estamos en una carrera desigual porque este gobierno nunca puso la lupa en tratar de desenganchar los precios internos con los precios externos. Todos se gradizan menos los salarios y las jubilaciones y pensiones. Y encima, cuando decís, bueno, ¿cuál es la medida de masa? Darle 37 mil pesos por tres meses, septiembre, octubre y noviembre. Ni siquiera agosto. Septiembre, octubre y noviembre a los jubilados y pensionados. Y como decís vos, siempre y cuando nos parecía más de 400 mil pesos de jubilación. Que entre todos no estaría mal. Y darle 30 mil pesos para septiembre y octubre a los empleados públicos nacionales. Que ya ve que con las provincias y las invita a las provincias y los municipios. Y obviamente no todas las van a seguir. Y al sector privado que también van a hacer problemas para pagarlo, como es costumbre. O sea, estamos en una situación creada por este mismo gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué la creó este gobierno? Nunca investigó la deuda. Se ata al Fondo Monetario Internacional y paga en vida de hecho lo primero que tenía que haber realizado y que había prometido, que es investigar la deuda. La deuda es una estafa. Entran 44 mil 599 millones de dólares del Fondo, desaparecen y nadie investiga dónde se fue. Y encima el gobierno este viene y lo paga sin chistar el monto y la tasa de interés que nos dice el Fondo que debemos pagar. Y sobre todo cumpliendo las condiciones del Fondo. ¿Cómo aumentar los salarios si el Fondo, ahora lo leemos porque el Fondo lo publicó, le puso seis condiciones. La primera es que el déficit fiscal no puede superar 1,9% del PIB. Cerramos julio con 1,8% abajo. Y todavía hay certificado de obra de labor más importante que hizo este gobierno, que es el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que todavía no se terminó de pagar. Que vencen ahora en el mes de agosto, porque los datos son de julio. En el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Y quiere que el déficit fiscal sea 1,9%. Después dijo claramente, contener salarios y jubilaciones y pensiones que paga el Estado. Contener. En la palabra contener, es claro que nos quieren dejar en esta miseria. Entonces, las medidas que toma Massa son medidas más para la tribuna que efectiva. Y no compensa la devoración del 22% que hizo, y menos compensa que le permitiera a las empresas combustibles aumentar el otro día un 12% todos los combustibles. Y no compensa este traslado a precios que hacen las empresas, porque tienen poder de mercado para hacerlo, de la devoración a priori. Hoy, en los stocks, a Jogate, que también comenzó la devoración el día martes, el día martes 15 de agosto, Moriño Orguega Plata. Y Arco mandaron su listado con un 25% de aumento. Y el día después, lo hizo la Serenísima. Este es el estado de situación en que nos encontramos. La verdad que no sé qué decirte, porque vos, como yo, escucharás muchas voces de compañeros. Che, no hablen tan fuerte, no digan todo eso, porque eso le da el triunfo a Milley, o a la Bull, que creo que es Milley, por la publicidad. Pero decime una cosa, el mejor jugador es el que tiene más poder. El Manchester City de los tres es Massa. Podría hacer alguna cosa más, pero no la hace una porque, como vos decías, está atado al fondo monetario. Pero otra también porque le falta creatividad, o le falta peronismo, o le falta pueblo. Porque no se puede manejar por Twitter esas informaciones que le hace por Twitter, porque si la tiene que hacer pública, se tiene que poner colorado. No sé, no entiendo. Yo no quiero que no gane Massa. No quiero que gane Milley ni Bull, que quede claro. Ahora, hay que hacer algo más y no se le puede pedir al militante que es jubilado, que es pensionado, que es laburante. Ni a los gobernadores se les puede pedir, si vos no les dan la plata, porque jugar con el bolsillo ajeno es fácil. Y aparte, fundamentalmente, la gente no tiene estímulo para ir a votar. Dice, y peor que lo que yo voy a estar, los muchachos que tienen ahora menos de 30 años, sub-30, no conocen los derechos laborales. Los emplean ni siquiera como monotributos negros. No conocen, ni siquiera el gobierno, un gobierno de Ciencias Nacionales y Popular, fiscaliza que se aplique la legislación laboral. Ni siquiera eso. Trabajas en negro, vos tenés... y cuando trabajas en blanco te pagan la miseria esta que estamos contando. La miseria esta. El consumo de carne vacuna es el más bajo de los últimos 100 años. ¿Cómo no va a llamar la atención que un gobierno que había prometido asado para todos tenga el consumo de carne vacuna más bajo de los últimos 100 años? O sea, estamos en un problema gravísimo porque se ha seguido. ¿Y todo para qué? Para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino, que benefició a una minoría que es la que lo llevó a Massa hasta acá, la esponsorió toda la vida a Massa. Cuando Massa era un inoto intendente de Tigre lo habían visto con posibilidades de llegar a donde lo querían poner. Pero tampoco se van a jugar la vida por ellos. Pensemos por él. Pensemos claramente que nadie le prestó mayor servicio al Fondo Monetario Internacional en la Argentina que Domingo Felipe Cavallo. Sin embargo, en noviembre del 2001, Ann Kroger, que era la representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, o sea, que era la voz rectora, le dejó el pulgar. Este es el drama. Ellos saben que están a tiro de pájaros, saben que si le bajan... Y en vez de, como decimos, hacerse fuerte, en vez de, bueno, suspendemos todos los pagos con el fondo, hacemos un plan nacional y popular, no le nace, no están preparados para esto, y así vamos lentamente a la agonía de saber que puede haber un gobierno como el de Milley o el de Burris, con Melconian o con la Escuela de Chicago. Esto es lo que nos han llevado. Y lo mejor para cerrar este momento, el tango. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias a usted y lamento siempre la triste realidad que nos toca.